¿Cómo van las inscripciones de lo que es Merlo Olímpico? Bueno, bien, bien. La verdad que muy contentos, porque la gente estaba preguntando y apenas abrimos la inscripción, es mucha la cantidad de gente que ha venido a anotarse. Contentos. ¿En qué días se están anotando? ¿Dentro de qué horarios? Nosotros estamos anotando de lunes a viernes, de 8 a 14 horas. Todo lo que es deporte, que este año, si querés te digo las disciplinas que tenemos, que es truco, tejo, femenino, masculino y mixto, escoba de 15, sapo, femenino y masculino y chinchón. ¿Cuál es la actividad más solicitada? La más solicitada es tejo, que hay muchos inscriptos, y lo que es carta, casi todos. Las disciplinas que nos hemos elegido es la que mayor cantidad de gente reúne para participar. Porque muchas veces quieren natación, pero a lo mejor natación son 3 o 4, 5 o 10 abuelos. Mientras que en carta tenés 200, 300 abuelos que juegan a las cartas. Si las disciplinas que hemos elegido son las que, en general, son las que juegan la mayoría de la gente. Con respecto, bueno, a la inscripción de las actividades, ¿hay algún tipo de requisito que tengan que cumplir? Los abuelos tienen que ser del año 1955 y anterior, es decir, pueden cumplir 60 años en el 2015. No, tienen que vivir en el distrito de Merlo, y cuando vienen se anotan, nosotros le pedimos, tienen que ocurrir con la fotocopia del documento, y le damos la ficha médica para que su médico de cafecera lo complete. ¿Las actividades el día de los torneos ya tienen? ¿Dónde van a realizarse? ¿En qué espacio? Sí, nosotros Tejo lo hacemos acá, en la Subsecretaría de la Tercera Edad. Todo lo que es carta lo hacemos en un centro de jubilados que es Partido de Merlo, que está en la calle Avenida Calle Real 575. Y lo que es Sapo lo hacemos también acá en la Subsecretaría de la Tercera Edad. Subsecretaría de la Tercera Edad.